Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos a una entrevista nuevamente acá en Soy TV. Yo soy Josefina Pido y hoy nos acompaña Lilian Espinosa, quien es directora ejecutiva del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Lilian? Hola, Josefina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, y por supuesto te tengo que saludar en chino. Ni hao. Hoy Lilian nos acompaña un poco para hablar acerca de una nueva oportunidad que está ofreciendo la universidad para enseñanza de chino mandarín de manera online. Entonces lo primero que quería preguntarte, Lilian, es cómo es que se ideó este nuevo curso y cómo ha sido finalmente la experiencia de enseñar chino a alumnos chilenos. Finalmente, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, la verdad que nosotros, previo a la pandemia, nuestras clases eran en 100% online. Perdón, 100% en formato presencial. Entonces la verdad que cuando empezó la pandemia estábamos en pleno proceso de admisión y dijimos, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a ofrecer este producto que era presencial? Entonces tuvimos que rápidamente, en menos de un mes, reinventarnos y llevar a un formato e-learning todos nuestros cursos que no estaban diseñados de esta forma. Y bueno, la verdad que nos llevamos bastante sorpresas porque hicimos el lanzamiento y toda nuestra misión fue básicamente a través de redes sociales y la verdad que de un minuto a otro nos dimos cuenta que en una semana teníamos más de 600 personas que querían estudiar con nosotros y por supuesto destacar que, claro, en ese contexto no solamente era para los alumnos Santo Tomás, sino que hay cursos abiertos a toda la comunidad. Y bueno, la verdad que lo lanzamos, nos asociamos, digamos, con una plataforma a través de STEC, que es Educación Continua de Santo Tomás, y comenzamos los cursos. Y la verdad que la experiencia ha sido súper gratificante, no sólo para nosotros, sino que también para nuestros estudiantes, porque hoy día hay un punto súper importante que claramente en el formato presencial no se alcanzaba, que es el alcance geográfico de estos cursos. Hoy día, por ejemplo, tú entras a uno de nuestras aulas virtuales y te das cuenta que así como hay un alumno de Arica, hay un alumno de Punta Arenas, y eso ha sido súper bueno para los estudiantes, porque la verdad que entre ellos conversan y previo a la clase empiezan a charlar un poquito y empiezan, oye, ¿cómo está el clima por allá? ¿Qué está pasando por acá? Entonces, eso ha sido súper bueno. El nivel de conexión que han tenido los alumnos hoy día ha sido súper importante. De hecho, no solamente tenemos alumnos de Arica Punta Arenas, también tenemos dos alumnos, uno de Perú y otra alumna de Bolivia, que se inscribió ahora para los intermedios de la localidad de Oruro, así es que ha sido súper súper bueno. Y la verdad es que nos ha acomodado mucho más este formato, mucho más inclusive que el formato presencial, porque como tú sabes, nosotros cada aula está compuesta por un profesor, en si es chileno, por ejemplo, de un profesor certificado que ha estado en China, que ha estudiado chino mandarín por varios años, y ese profesor hoy día está acompañado por un profesor chino. Ya nosotros pertenecemos directamente a una red internacional que la compone más de 500 institutos confusos de todo el mundo, y ellos nos mandan profesores chinos certificados para poder hacer estas clases, y hoy día nosotros el formato que tenemos es que en cada aula haya un profesor chileno y un profesor chino. ¿Para qué? Para que en el fondo sea más fácil explicar la gramática a través de un profesor chileno, que tuvo la experiencia, que estuvo allá, y dijo, ¿sabes qué? Y te puede empezar a contar qué fue para ese alumno poder estudiar chino mandarín, te empieza a dar clave, ha sido muy interesante, y por supuesto, esta interacción que tiene con el profesor chino, que empieza a... que te da los aspectos como más fonéticos del chino mandarín. Además que nosotros tenemos algo súper interesante, que es que estos grupos además están con un tutor, que es un coordinador que trabaja también en Santo Tomás, en el Instituto Confucio, y ese coordinador está atento a cualquier duda que tenga el alumno. Y otro de los temas, digamos, que de conexiones que tienen estos estudiantes, que ellos en la misma plataforma tienen un foro en donde los profesores van dejando ahí todos los materiales. Por ejemplo, el alumno llega a clase, tiene la interacción con el profesor, ya que son 40 minutos, se ven a través de la cámara, a través de Zoom, termina la clase, pero esa clase después queda grabada. Entonces el alumno puede revisar la clase y puede entrar a la plataforma, y además revisar todos los PPT, y puede revisar todos los materiales que revisaron con los profesores en la clase. Entonces el aprendizaje es siempre constante, además de, mientras cuando tú vas estudiando, los profesores te van enseñando que, por ejemplo, las diferencias que hay en nuestras redes sociales, por ejemplo, nosotros tenemos el WhatsApp, y tenemos estos grupos por WhatsApp, pero también en China no funciona el WhatsApp, funciona el WeChat. Entonces los profesores ya motivan al alumno a que abran estas redes chinas para que el día de mañana, si tienen que viajar a China, ellos puedan ya estar con estas redes sociales distintas y mucho más familiarizados con nuestros estudiantes. Claro. Ahora, en el tema de las currículas, por ejemplo, el chino es una lengua muy lejana, que tanto se lee, como se habla diferente. Entonces, ¿cómo han manejado el tema de la introducción a personas chilenas este idioma? O sea, ¿por dónde han empezado y en general por dónde plantean ustedes que es necesario comenzar para incorporar un idioma tan distinto? Es que, mira, las clases desde un inicio, los profesores procuran mostrar que el chino mandarín sí se puede. Nosotros, erróneamente, desde muy pequeños, nos enseñaron que todo lo que era imposible estaba en chino. Ya, de hecho, te debe sonar, Josefina, que dice, si algo no entendía, te dicen, me estáis hablando en chino. Si algo no comprendía, debe estar en chino. Entonces la gente, todos nosotros, como que nos mentalizamos en que era un idioma muy difícil de aprender. Sin embargo, cuando las clases comienzan, el alumno comienza primeramente con las fonéticas, ya, porque hay muchas fonéticas chinas que nosotros no tenemos, y posturas de la lengua que nosotros no usamos. Por ejemplo, la lengua en el paladar, con aire, muchas veces nosotros decimos, uy, los chinos, ¿por qué hablan tan fuerte? ¿Estarán peleando? Y no, es porque es un idioma gutural, en donde es necesario hablarlo con tonos para que se pueda comprender lo que se está diciendo. El chino tiene cuatro tonos más, un tono neutral. ¿Cómo? Bueno, no, no, está bien, sigue. Josefina, ¿me escuchas? No. Sí, ahora te escucho. Sigue, te escucho. Ya, qué bueno. Bueno, lo que te decía que el aprendizaje... Primeramente con la fonética. Después, los profesores... No sé si me estoy escuchando. No, Ligante, te escucho. Ahí te veo. Ahí. Déjame verte un momento, sí. Ya. Continúo contándote cómo es la experiencia. Entonces, en el aula, los profesores comienzan con aspectos básicos del idioma, como pronunciaciones, fonéticas, posturas de la lengua, y posturas corporales que nosotros no tenemos para empezar a hablar este idioma. También hay una forma romanizada que los chinos inventaron para que todo el mundo pudiera hablar chino mandarín, que es el pillín, y que es como se leen los caracteres. Entonces, desde que uno comienza este estudio del chino mandarín, es apasionante. ¿Por qué? Porque una de las tareas principales que uno tiene es empezar a escribir los caracteres. Y la verdad que escribir los caracteres, ¿por qué digo apasionante? Porque la verdad que a través de estos caracteres, ya que son los íconos que nosotros vemos, nosotros podemos ya, desde ya empezar a ver algunos aspectos culturales de China. Por ejemplo, el carácter de bien, estar bien, es el carácter de la mamá con el hijo. Entonces, para los chinos, la mamá, el hijo, casa, esos son conceptos de estar bien, por ejemplo. Y el alumno comienza a hacerlos, hace sus tareas, y empieza a mandarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que en muy poco tiempo uno se va dando cuenta que va aprendiendo. El alumno, dentro de un mes, ya empieza a reconocer los caracteres. Y eso, y uno puede pensar, oye, ¿sabes qué? Aprenderé o no aprenderé. Pero es cosa de ver los alumnos que empiezan, como te decía, dentro de un mes, un poquito más, empiezan ya a leer estos caracteres y se empiezan a familiarizar. Porque además, el chino mandarín tiene una particularidad súper interesante, que es que no tiene conjugación verbal, no distingue género. Por tanto, uno se da cuenta que en verdad somos nosotros los que tenemos tanta conjugación verbal, tanto verbo, tanta cosa. Es que es mucho más complicado el castellano, en este caso, en términos gramaticales, que el mismo chino mandarín. Si yo te pudiera decir lo más complicado para aprender el idioma, podría ser los tonos y los caracteres. Pero en sí, la gramática es una gramática bastante más simple. Los chinos no se complican en ese sentido. Ellos son mucho más prácticos que nosotros. Por ejemplo, ellos, los días de la semana, por ejemplo. Uno aprende, si tú aprendes los números del 1 al 10 en chino mandarín, y quieres decir, los días de la semana te aprendes dos caracteres más y dices, por ejemplo, semana 1 es lunes, semana 2 es martes, semana 3 es miércoles. Lo mismo sucede con los meses del año. Por ejemplo, si tú dices una palabra, que es yue, y dices yue, que es luna, más uno, eso ya es enero. Si dices luna 2, febrero, luna 3, marzo. Entonces, el alumno se empieza a motivar con este estudio del idioma. Además que las clases están complementadas, como te decía, por un aspecto cultural no menor. Y en ese sentido nosotros establecimos talleres complementarios para nuestros alumnos. Que ellos son exclusivos para el alumno del Instituto Confucio. Y ellos aprenden, por ejemplo, nosotros invitamos a excelentes profesores que son chilenos, que han estado en China, que tienen algún doctorado, o que han estado estudiando varios años en China, a que den, por ejemplo, técnicas básicas para aprender chino mandarín, dinastías chinas, los 10 clasificadores básicos. Entonces, el alumno, además de su clase, además de las tutorías que tiene, además de ese tiempo que puede estar con el profesor directamente, profesor ya sea chino o chileno, él puede asistir a todos estos talleres culturales, culturales complementarios, para poder complementar todo este estudio del idioma. Entonces, esto... Finalmente va a ser como una familia, es como que los estudiantes empiezan a compartir datos, se comparten los libros, empiezan entre ellos a hacer un intercambio que favorece mucho el aprendizaje de este idioma. Ahora ustedes también... ¿Josefina? Sí, ahora ustedes también tienen un programa de becas que va complementado con estos cursos. Entonces, no sé si me puedes contar un poco cuáles son estas becas y hacia qué lado van. Bueno, hay diversos programas en China, entre ellos, como tú decías, están las becas. Las becas van de un mes, que esas becas son becas grupales, que son de uno a diez personas. Las becas generalmente cubren el alojamiento, el alojamiento dentro de la universidad. La universidad en China son enormes, son ciudades dentro de la universidad. Tienen gimnasios, restaurantes, supermercados, inclusive, dentro de tu mismo campus. Entonces, como te decía, tenemos becas de un mes, becas de medio año, también están las becas de un año, que de un año hacia arriba incluye inclusive el pasaje, y las becas constan de que, bueno, tu postula, nosotros no solamente tenemos becas como Instituto Confucio, sino que la Embajada de China en Chile, a través de las becas del gobierno de China, ellos también te dan la posibilidad de postular y acceder a ellas. Por supuesto, nuestros alumnos tienen ambas posibilidades, si no quedan en una, quedan en la otra. Y esta beca, bueno, tú estudias dentro del campus de la misma universidad, nosotros en este caso tenemos la Universidad de Anjui, que es nuestra universidad socia, que la mayoría de nuestros alumnos van allá a estudiar, y además la beca te incluye un seguro médico básico, y además de ese seguro médico, todos los materiales de estudio, y ya estar allá y vivir, y poder tener la experiencia de esta beca, la verdad que es una experiencia invaluable, porque te das cuenta que vives, no es como que vives como extranjera en China, sino que vives con gente de todo el mundo, te das cuenta que en el pasillo donde vive, hay un árabe, un peruano, un africano, o sea, ese intercambio cultural que se produce, la verdad que es súper, súper importante, porque, por ejemplo, tú vas a clases todas las mañanas, y después que sales de clase, claro, vas a almorzar, pero vas con gente, como te decía, de todo el mundo, que la verdad que te abre el horizonte, te saca ese velo que no tiene, en Chile que piensa que eso es, y no hay nada más, y, bueno, y quienes ya se atreven, y siguen allá, y se encantan con la cultura china, la verdad que después de un año, o ya alguna licenciatura de chino mandarín, para poder hacer clases el día de mañana, o bien para perfeccionarte en algún aspecto cultural, tai chi, como algún arte marcial, por ejemplo, o bien con alguna temática como literatura, u otra. ¿Me escuchas Josefina? Sí, te escucho perfectamente. La otra, y que sabes lo que pasa es que te veo, pero te veo... No, no te preocupes Lilian, si te veo perfecto. Con la pura imagen. La última, un poco ya, cerrando la entrevista, Lilian, quería preguntarte acerca de, aquellas personas que se quieren lanzar, a aprender un idioma nuevo. O sea, ¿cuál es más o menos la actitud, o la mentalidad que deberían tener, para adentrarse en este nuevo ítem de los idiomas, y también un poco que me cuentes, si es que vale la pena hacerlo de manera online, según usted, y qué es lo que cambia quizás, qué es lo que cambia dentro de la gente, si es que se hace online, como si no. Ya, mira, la primera parte no... ¿A qué deberían estar entonces? La escuché muy bien, pero creo haber comprendido que, en mi fondo, ¿por qué? La verdad que los motivos son varios, hoy día, China, en el contexto mundial, cada día adquiere más importancia, o sea, claramente va a llegar a ser la primera potencia a nivel mundial, y nuestro país, en ese sentido, tiene muchísimo, muchísimo que ganar con esta relación que tiene con China. Bueno, este año, un año es un poco importante, porque se cumple el 50º, un aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entonces, más negocios, más interacción con los chinos, y en ese sentido, debemos prepararnos para poder, para poder recibirlo, para poder sacar un mejor provecho de esta relación. Si imagínate que por ahí, por el año 2008, venían a Chile alrededor de 8, más de 8.000 viajeros chinos, ya el año pasado, ese número subió a 36.000. Por tanto, nosotros debemos conocerlo, debemos conocer su cultura, su idiosincrasia, debemos conocer esos aspectos culturales, para poder sacar un mejor provecho de esta cultura, que es tan, 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 tan distinta. En ese sentido, de hecho, y nos han contactado de algunas empresas, o de, o de, de algunos lugares, por ejemplo, que nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo es el protocolo chino? ¿Cómo deben atender a los chinos para tener una mejor relación con ellos? Y en cada vez más editores. Como tú sabes, muchas empresas chilenas hoy día están siendo compradas por los chinos. Entonces, pensar en estudiar en este, este, este idioma, la verdad que si al principio uno no tiene claro por qué lo está haciendo, en, en la medida que lo va aprendiendo, se va dando cuenta de, las posibilidades que a uno le empiezan a llegar, eh, a través de este idioma. Ya sea a través de la docencia, ya sea a través de traductor, ya sea a través de empresas que hoy día están requiriendo, este, ¿cómo es este, este entendimiento entre, 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 entre ambos, entre ambas personas, digamos, entre la persona china y la chilena, es súper interesante. De hecho, nosotros, por ejemplo, nos llaman de hoteles, nos llaman de empresas, y nos preguntan, oye, voy a recibir estos chinos, ¿qué les puedo regalar? Eh, ¿qué les puedo dar de comer? Por ejemplo. Y nosotros, de hecho, tuvimos contacto con varios casinos, y nos decían, eh, ¿qué no le puedo regalar? Por ejemplo, nosotros decíamos, mira, por ejemplo, nunca regala un reloj, porque tiene que ver con el tiempo, como, como, ese tipo de cosas, no regalarla, o, ¿qué llevarlos a comer? Por ejemplo, los chinos, el protocolo de los chinos es súper importante, ¿por qué? Porque ellos, si por ejemplo, van a algún restaurante, y tú les pones un tremendo pedazo de carne, el chino como que no sabe qué hacer con eso, el chino está acostumbrado a puros pedacitos más pequeños, a distintos platos, nosotros siempre sugerimos, por ejemplo, a la empresa, que lo lleven a algún restaurante, y sirvan un poquito de cada cosa, de diferente, no sé, de carne, tipo de pescado, y cosas para que ellos puedan probarla, poder degustarla, además que las preparaciones son, son súper distintas, y en ese sentido nosotros también como Instituto Confuso estamos haciendo varias actividades abiertas a la comunidad, y ya en julio acabamos de terminar un ciclo de gastronomía china, en donde enseñamos la verdadera gastronomía china, lo que nosotros conocemos de la vida, que esa comida es cantonesa, por ejemplo, se enseñaron platos veganos, platos de Sichuan, cómo comer, por ejemplo, cómo manejar el tema del picante en China, entonces fue bastante interesante, ya desde el próximo martes nosotros comenzamos con literatura china, con narrativa china, invitamos también a poetas o escritores chinos, a hacer esta suerte de como intercambio, de cómo ellos ven algunos aspectos de la vida, el chino en ese sentido es súper profundo, él a pesar de lo frío que se ve algunas veces, si hay algo que los chinos valoran, cuidan, es la relación familiar, es la familia, esa cosa de núcleo, que ellos la utilizan como sus redes de apoyo, por ejemplo, la mayoría de los hijos, en China los cuidan los papás, en este caso los abuelos, entonces la verdad que son aspectos súper interesantes, que nosotros tratamos de mostrárselo a nuestros alumnos, en la medida que lo van estudiando, o lo otro que también es muy motivante, a la hora de aprender el chino mandarín, es por ejemplo, que no solamente tenemos programas de becas, sino que también tenemos otro tipo de programa, en donde la verdad que China está aportando mucho recurso, para que alumnos extranjeros como nosotros, de este lado del mundo, claramente somos el país antipo de China, podamos acceder y llegar allá, además de las becas, como les contábamos, tenemos unos programas que se llaman campamentos de verano, que nosotros los llevamos a cabo desde el año 2013, que es un grupo de 20 alumnos, que viajan a China, en su mayoría por primera vez, de hecho hay alumnos que nunca han viajado a otro país, y a través del Confucio han tenido la posibilidad, de viajar a otro país, de conocer toda esta cultura, y un programa súper atractivo, porque son 17 días, que están en China, conocen por supuesto las dos grandes ciudades, que generalmente es la capital Beijing, o Shanghai, y después se van a Anhui, que Anhui, Anhui, por su tono en chino, que está a 500 kilómetros más o menos de Shanghai, y ellos van a China, van a la universidad, asisten a clases de idioma con estudiantes de todo el mundo, como les hemos contado, especialmente los institutos Confucios, socios de la Universidad de Anhui, que son de Azerbaiyán y Ucrania, asisten a clases de idioma, asisten a clases de cultura, entre ellos cocina china, caligrafía china, pintura. Una es un poco más general, y generalizada en varios aspectos de la cultura. Absolutamente. Conocen lugares turísticos de China, van a un lugar que es maravilloso, que es uno de los lugares donde se inspiraron para la película Avatar, que es la gran montaña, la montaña amarilla, van para allá, y quedan con un nexo, y con un nivel de contacto, que la verdad que nada más que viajar se los da. Vuelven a Chile, y ya vuelven enfocados, la mayoría de estos alumnos que toman este curso pequeño, en el día de mañana tener sus ojos en China, o sea, absolutamente complementar todos sus estudios allá. Y también, hay unos, en Chile nosotros realizamos unos concursos, que se hacen con los otros institutos confusios de Chile, en donde se elige a representantes chilenos para ir a concursar a este puente chino, que es esta competencia mundial, en donde los alumnos van con todo pagado, Josefina, todo pagado, desde pasaje, visa, todo, todo pagado, y están alrededor de una semana en China concursando con estos estudiantes, como te decía, todo el mundo, y algo súper, digamos, con esfuerzo, porque si hay algo que caracteriza al chino mandarín es el esfuerzo, y la constancia, el alumno puede, por ejemplo, ganar becas gratis para estudiar en el futuro, el alumno tiene la posibilidad de conocer toda esta experiencia, entonces la verdad que ellos quedan súper motivados para después definitivamente dedicar su vida al chino mandarín, y cualquier aspecto cultural que cuente China. Claro Lilian, súper interesante, con toda esta visión y todo este englobamiento de la cultura china, nos quedamos cerrando un poco más la entrevista, muchas gracias Lilian por venir, y a toda la gente que nos está observando, y nos está viendo ahora mismo, muchas gracias también a venir a esta entrevista y observarla, desde aquí mismo en Soy TV, nos vemos en una próxima entrevista, y hasta luego, que les vaya súper. Gracias a ti Josefina, muchas gracias. 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 Gracias.